Para mí es muy emocionante estar acá, porque este programa financiado a través de los fondos europeos de Euroclima FUSER es un programa innovador, porque estamos trabajando por los territorios, por los municipios y cada vez que vengo a inaugurar una obra dentro del marco de este programa, realmente me viene de emoción. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos desde un punto de vista estratégico, donde dice la FD, todos los proyectos que financiamos contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Esto es combatir contra el cambio climático a todos los niveles. La FD, todos sus proyectos, tienen que contribuir a disminuir las desigualdades de toda la FD. Al ver tantos niños, nuestro local, de los nes pequeños, niños más grandes, concientizados ante los desafíos que representan el cambio climático. Eso es objeto, eso es realidad y es por eso que estoy emocionada. Estoy emocionada de ver a todos los padres aquí presentes, porque los que están aquí presentes supongo que están concientizados a lo que es los desafíos representados por el cambio climático y la importancia de que cada gran parte de la arena cuenta. Bueno. Después, a través de este tipo de financiamientos, brindamos herramientas a los gobiernos locales. Porque nosotros al ser un banco brindamos préstamos, pero también fondos no repulsables. Y gracias a través de este programa, hemos brindado una herramienta financiera sin que el municipio tenga que endeudarse. Eso es algo muy importante, yo creo, en el contexto actual. También hemos brindado, a través de este tipo de obras, otro beneficio es la disminución de la factura energética. Porque a través de estas obras, los municipios disminuyen la factura energética y eso contribuye a la mejora del gasto público. Por todos estos aspectos, estos realmente son proyectos de pequeña escala, que pueden ser duplicables, que pueden convertirse en modelos a nivel nacional, pero también nacional. Y yo les felicito, realmente, por todo el trabajo realizado, fuera del marco de este proyecto. Porque este jardín de infantes fue construido, según entiendo, con una perspectiva bioclimática desde su inicio. Realmente, eso es algo innovador, es un modelo a salir, un ejemplo. Y, gracias al programa Euroclima, venimos a mejorar algo que ya estaba muy bien hecho. Bueno, por todo eso, les felicito por todo el empeño, el compromiso con el cambio climático.